Regresan los Express en Oh My Geek y para esta vuelta de vacaciones por así decirlo vamos a comentar lo que Irán pudo replicar de Estados Unidos. La próxima versión de Android conocida numéricamente como 5.0 o Lollipop comenzará a distribuirse la próxima semana desde Polonia a otros países y uno de los primeros equipos en recibirlo será el LG G3, el actual buque insignia de la compañía surcoreana. Además del diseño y las mejoras de las notificaciones, lo más interesante será ver la posibilidad de bloqueo automático al tener cerca el G-Watch R que se encuentra sincronizado con el smartphone. Fuera del G3 también se espera que su antecesor, el LG G2, también se actualice. El experto en telecomunicaciones Michael Exner expuso pruebas que indicarían que el vuelo de Malaysian Airlines MH370 habría desaparecido debido a la acción de un hacker especialista buscando descartar que el piloto de la aeronave habría tenido la culpa. Esto porque el sistema de comunicaciones del avión se desactiva desde la bodega del avión y no desde la cabina del piloto, cuestión que supuestamente se habría hecho de forma remota. Exner destacó que ningún piloto ha sido entrenado para activar o desactivar este tipo de telecomunicaciones. El 4 de diciembre de 2011, Irán capturó uno de los drones militares más avanzados del mundo. Se trata del RQ-170 Sentinel, un avión no tripulado de reconocimiento y eléctrico que sobrevoló el cielo de dicho país sin su autorización. En septiembre de 2013, Irán anunció que había descifrado por completo el sistema informático incorporado por supuesto en esta nave y recientemente el general Amir Ali Hashizabe, responsable de la visión aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, anunció que pudieron replicarlo tal cual tomando el diseño del capturado avión. Ahora la pregunta es súper simple, ¿qué gana Irán con esto? ¿Respeto o tecnología espía? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y visiten oamaygeeks.net para más información de tecnología. ¡Chao, chao!